¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal mis queridos ghouls, tubularios, momios y zombies de los seguidores incondicionales de la mortineta? Espero que bien y llenos de vida. Continuamos nuestra rune en el ladder, un ladder duro, pero podemos sacar pecho porque es la primera vez que nos metemos con la morti en maestro. 2066 puntos, estamos en maestro, tío, disfrutemos este momento porque quizá en un rato estemos ya fuera. Nos toca un mirror, nos toca contra otro no muerto renqueante. No me he fijado muy bien sobre la valoración en la que iba, pero por el momento estamos viendo que el perfil es muy similar. Tenía un tubulario menos, perdón, un ghoul menos, puede ser. Vamos con factor fan igual, o sea, esto es un mirror muy, 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 muy parecido. Tampoco he revisado cómo iba de puntos, nada parecido, ya ni de valoración sino también de elo. Y oye, parece que tenemos más valoración que él. Vamos a echar un vistacete, bueno, tenemos subidas como lo de Paul Gorker con movimiento 8, va a venir muy bien. O que Cleopatra también tiene esquivar, así que tenemos un blitzer con esquivar. Suena bien, sobre todo con esa defensa para que no me lo quiten rápido del frente. Vamos con 12 jugadores, 1.540.000, 17.49. Un maestro, un maestro, 2.166, a ver, no, perdón, 2.130 con todo. ¡Ay, mamá! 21.66, sí, desde luego le va mejor que a mí, le va mejor que a mí. Muchas más victorias y bueno, y yo no tanta, y menos derrotas que yo y lo cambia por empates. Mucho mejor. Momias, oh, momias medianamente novedosas. Parece que han comido polla recientemente. El blitzer, bueno, parecido al mío, pero en vez de, pero defensa, en vez de furia, ¿vale? Más centrado también en reposicionar y apoyar. Blitzer, tumulario, centrado en tronchar. Los dos vienen equipados para tronchar ghouls, así que precaución. No voy a invertir, ¿vale? No voy a invertir, aunque habíamos hablado de diferencias. 40.000, no quiero incrementar más, no quiero incrementar más, que si no se podría coger incluso un barrilete. Él también tiene 12 jugadores. Corredor necrófago con placa, esquiva, movimiento lateral, placaje heroico. Tiene dos de ese tipo, de los que yo tenía y me murió. Ay, Dios mío. Corredor necrófago sí que tiene cuatro, no sé cómo lo vi antes. Hostia, tío, creo que tiene mejor equipo que yo. Y sin embargo, tengo yo más valoración que él, sobre todo por las momias, porque pueden llegar a sumar bastante. Pero tiene el furtivo, tiene el jugar sucio. Yo voy como buena madre, no tengo ni siquiera un jugar sucio, no tengo ni siquiera... Y quería planteármelo, eh, que un par de... Que por lo menos un necrófago sí que pudiera tener un furtivo. Y él tiene el combo molombo. Esto puede ser realmente duro, eh. Bueno, va con 12. Va con dos líneas zombies con forcejeo. Yo también los tuve, pero también me murieron. Hostia, tío. Pero porque tengo menos valoración y sigo viendo su equipo mucho mejor que el mío. Bueno, y aparte, jugamos contra un gran maestro por nombre. Debo decir que no lo conozco, ¿vale? Pero, bueno, hemos venido aquí a sufrir. Aquí nada se regala. Aquí todo se tiene que ganar yarda a yarda en el campo de juego y sudando sangre. Y, peña, puede que incluso perdiendo no nos saque de maestro, que eso también es bueno, ¿vale? Puede ser un poco visión de perdedor ahora mismo. Puedo pecar ahora mismo de macho alfa, desde luego, ¿no? Sino macho beta o macho gamma, o como se mierda se digan. Y podríamos comenzar nosotros. Habíamos hablado de que estamos en un 3-6-9-12 contra 12. Soy muy de empezar los partidos para ver si puedo levantarme algo. Hay que tener en cuenta que estos van a ser muy molestos. Quizá las momias no sean lo top. Realmente lo top para él, mientras que para mí son las momias. Él parece que las haya tenido que perder. Es que no tienen ni placar ninguna de las dos. Estos dos y estos dos, sobre todo, pueden ser muy molestos. Estos me bloquean a mis jugadores estrellas necrófagos y estos me los parten. Así que, si tenemos suerte en la línea principal, nos pone zombies. Tenemos también placaje múltiple. Creo que empezar nosotros atacando puede ser muy buena opción, ¿vale? Vamos a ver cómo defiende él esa primera opción. Si nos llena todo eso de zombies. Lo bueno es que tenemos, al tener ese placaje múltiple, que realmente es una habilidad que pretendo ponerle otra que puede ser muy útil, que debería de ponerle, yo creo, con placaje múltiple, ya que no puedes ocupar ninguno de los dos placajes. Es que eso también es muy, muy, muy importante y muy relevante ponerle apartar. Aunque sí que sería una momia que ya se tendría que ir a nivel 5, quizá muy especialista. Pero tiene 14 puntos de veteranía. Ponerle placaje múltiple, yo me pensaba que iba a ser esto un derrame de puntos de veteranía, de PX, para que esto subiera. Pero vamos, al Olimpo de los dioses, y encima es la que tiene la armadura 10, que esta me rebajaron la armadura. Pero esta es muy útil porque reduce las defensas. Defensas que dentro de su composición tiene con los dos blitzers tumularios y también con la momia. Importante también, hay que decir una cosa, estos pueden ser muy molestos porque te inmovilizan jugadores, pero no tienen forcejeo. Este sí que lo tiene, ¿vale? Este seguramente tiene forcejeo ahora y tenga que ir a por el placaje defensivo, ¿no? Es lo que yo también busco, pero me está tardando la vida con ese jugador que tengo por aquí. Me está costando mucho, va con 5 puntos de veteranía. Le queda nada, le quedan creo que 3 puntitos para poder seleccionárselo. Y bueno, lo que sí que podemos ver es que si yo quisiera golpear a estos, veo más peligroso, pero mucho más peligroso. Encima este que esquiva dos más. Veo mucho más peligroso a estos que a estos y mira que pueden ser realmente hijos de puta, ¿vale? Pero estos dos, sobre todo este que esquiva dos más. Este, claro, este es un tier 4 contra este un tier 5, que realmente se pueden... Este es el hijo de, porque realmente me refiero al hijo de, no me refiero al hijo de puta, que también... Sino que es igual que este, pero sin esquivar a dos más. Aparte un equipo que puede llegar a esquivar bastante bien, ¿vale? El mío, por ejemplo, yo me lo planteo de una manera distinta. Ponerle defensa, ponerle placa esquiva para que sea incómodo a la hora de pagarle, pero... Sí que es cierto que con estos me pueden golpear duro y con esos golpes mortíferos más aún. Vale, estamos quemando mucho tiempo hablando de tonterías que hay, así que más te vale empezar a moverte. Sobre todo el que tiene... El que tiene placaje múltiple me gusta, ya que no puedo ocupar, que es lo que comentaba, con apartarse que los podría apartar y quedárselos siempre cerquita. Cosa que sería muy bueno. Creo que estaría bien, ya que me reduce dos a la fuerza. Tendríamos fuerza 3 contra cualquiera de estos. Necesitamos fuerza 4 y también necesitamos un apoyo, ya sea con defensa o con algo alrededor. Tú puedes quedarte aquí por si acaso tienes que barrer algo, ¿vale? Podríamos poner el zombie con force geo aquí también, por si tiene también que barrer, ¿ok? Vale, tiene la oportunidad de golpear a los lados. Con este golpearemos y con este nos reposicionaremos seguramente. Vale, vamos a poner un poquito de protección lateral con zombies. Este que tiene force geo, este que tiene que pillar balón. Madre mía, ¿cómo suelto chapa aquí, tío? Bueno, vamos a poner aquí también a este buen zombie. Un poquito más para adelante. Si sale defensa perfecta no me lo podía trabar. A estos sí, que es la putada. Y vamos a dejar una protección con estos a balón. Y haciendo, pues, lo dicho, que por aquí hagamos una pequeña red, ¿vale? Quizá un poquito más hacia adelante tampoco estaría mal, por si cae este, que podamos recuperar esa posición y, sin embargo, estén bien cubiertos, ¿vale? Ok, esperemos que no me salgan las dobles calvas en ese primer momento. El clima es perfecto, apto para el noble arte del Blood Ball. El despliegue está buscando que también pueda aprovechar poco mi furia con mi jugador, que realmente es el que más duele. Bueno, pues, uno cogería más una armadura este partido, pero no me ha salido a mí. Tenemos animador a las dos, pero él le ha salido mejor tirada. Estamos hablando de, bueno, que esto también lo tendría que haber visto. Tenemos 3-3, tenemos el mismo Factor Fan. Tenemos lo mismo porque él lo ha tenido que comprar, yo lo tengo fijo. Y lo que yo quería ver es, ¿esto incrementa para todo el partido? Durante este partido, más una armadura. ¿Quién se le ha quedado? Se le ha quedado este. ¡Uh! ¡Hostia, qué bien le ha salido a lío puta! Bueno, la bola está más o menos bien cubierta. Vamos a tirar este aquí, para que proteja un poco y a pegar con un poquito más de calma, ¿vale? Vamos con el de golpe mortífero. Activamos contra este y contra este. Y los dos tienen forcejeo. Puede ser bastante normal que acabemos en el suelo, ¿vale? Pero, sin embargo, las dos hostias serían simultáneas, o eso creo yo. Vamos. Este se va. Y este no se va del todo, ¿vale? Empujamos a este aquí y empujamos a este aquí. ¿Ok? Y... McKay. Vale. Eh... No abrimos. Es que, tío... Eh... Joder. Eh... Quiero matar, ¿vale? Me he puesto esta mierda, precisamente, para matar. Eh... Vamos a golpear con este a dos daditos, teniendo placar y él no. Mmm... Que este podría ser interesante a la hora de reposicionarlo. La verdad. Y este aquí tiraría tres dados. Eh... Vamos... Vamos a por este forcejeo, otra forcejeo. Mejor que no se me caiga la momia, ¿vale? Ok. Lo tiramos aquí. Vamos a apretarle un poco el hocico. No le abro y ahora aquí sí que tiramos tres dados. Ok. Tiramos y ocupamos delantero. Me expongo un poco un tío que tiene romper defensa, así que puede ser interesante que esté por delante del otro. Avanzamos. No abrimos ninguna chapa de zombies. Todos con golpe mortífero, menos este. Ok. Venga, vamos. Vamos. Así es como juega la mortineta. Si nos metemos ahí, va a ser un destrozo. Si nos metemos contra momias, va a ser un destrozo también. Pero, oye, si le rompemos esta que tiene defensa, también estaría bastante guapo. Oye, podemos intentarlo, por lo menos. Podemos intentarlo. Me voy a exponer bastante, ya digo. Me voy a exponer mucho. Mucho, mucho, mucho. Ok. Bueno, tío, teniendo forcejeo tampoco es tan grande el riesgo. Vamos a intentar pelarnos una momia. Y patear, pues, difícilmente, la verdad. No quiero dejar a este solo. Pero no voy a tener más pelotas. Salvo que pueda volver con este, claro. Vamos. También esquivo ya dos más, eh. Vale, por el momento la momia se va. Me bloquearía a tres. Pasando. Prefiero tirarla ahí. Prefiero que este se quede libre. Ok. Vale, no le hemos abierto chapa. Lo cual es una lástima. Y nos venimos, yo creo que aquí. Esquivamos y tiramos una aceleración. Ok, ahora sí que vamos a por balón. Estamos muy lejos del equipo enemigo. Doble uno. Bueno, pues ya está. No hay más que hacer. Saca tres, saca tres. Si lo coge bien y si no, pues también. No, 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 no. No empieces haciendo la tramilla, hombre. Hostia, que lo teníamos aquí. Y ha ido ahí reptando el puto balón para acercarse al puto enemigo. Sí que es cierto que no puede llegar por una casilla. Pero pasillo ahora mismo puede hacerse. Bueno, lo de apertura de armaduras ha sido dramático. Con este todavía tendremos opción de golpear a dos tíos con el placaje múltiple y con el apoyo de este señor. Seguiríamos tirando fuerza, sí, fuerza a cuatro contra los dos. Así que tiraríamos dos a dos contra los dos. La putada es que ya no lo podríamos dejar en contacto con nadie. Porque es que es la putada de no tener apartar. Este tío necesitará apartar para siguientes momentos. Seguramente el corredor necrófago este pueda ser su último momento. A punto ahí, a punto ahí, a un touchdown de meterse ya en el Olimpo de los dioses, tío. En el fortejeo, placaje defensivo. Bueno, la hostia puede caer y la patada también. Porque encima le he permitido que me rodee guay. Vale, ok, pues es lo que hay. Pues es lo que hay. Y este jugador puede ser el más peligroso. Queríamos quitarnos la momia. La verdad es que con dos momias más crecidas que él, si le hubiésemos quitado una, habría sido bastante bueno. Ahí viene, no me tira. Me hace un reroll. Hostia, esa no me la vi venir. Sí que es cierto que quiere sacarle partido y quiere pincharme a este. Pero, hostia, gastar un reroll sin cagada, no sé. Un poco raro, la verdad. Puede volverme... No, no, no puedo volver a pegar. Claro, es que él no tiene furia. Estaba yo pensando que es como el mío, pero no, no, no. No se parece tanto. Vale, él quería sacarle el máximo partido, golpear aquí, tirarlo, meterle peña, meterle también defensa y hacer una pateada de espanto. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Pero, bueno, oye, gastarse un reroll así, tan fresco, no sé yo. Se queda con su formación defensiva. Viene por aquí un buen momio que quizás sí podría llevarse alguna patadita por parte de este gañán si conseguimos rodearlo de una manera apropiada. Tenemos a nuestro jugador reparte melones. Ahora mismo tampoco estamos tan cubiertos. El que tiene placaje defensivo y no sé si me quiere meter más, seguramente. Ya ha utilizado el blitz. No quiere exponerse un jugador como puedan ser tan importantes este y este. Necesita mantenerlos, necesita cubrirse con ellos. Es posible que incluso se quede así. Yo hemos gastado por nuestra parte, por nuestro equipo, por la Morty. Hemos gastado como 30 minutitos de la piscina en el primer turno, pero el primer turno suele ser bastante normal. Si no mete presión, pues oye, al siguiente turno, aunque no lo coja, tiraré cambio de turno, no hay problema. Pero oye, con movimiento 8, con manos seguras, este jugador es muy importante ahora mismo. No tanto como el que teníamos antes. El otro creo que era todavía más importante con el movimiento lateral, con el placaje heroico. ¿Vale? Que es bastante bueno para retener a esa peña. Este ya está viendo lo de... No, 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 no. La momia no se patea tan fácil. ¿Vale? Sí que mete ya más presi. Ha tirado la esquiva. A ver, tenía un huequito ahí. Es normal. Aunque la primera la había fallado. Bueno, puede estar bien. Aunque con el movimiento o el echarse a un lado, ¿vale? Sí que podría incluso evitar que le ponga una defensa, ¿no? Para poder golpearle a dos dados, tanto en las dos veces. Y quizá él quiera posicionarse con este cerca de aquí. Sería bueno. Ya digo, si está en gran maestro no va a ser por nada... No va a ser porque sí, ¿no? Bueno, ahora sí que ya tenemos la dificultad añadida de tener que meter touch. Ahora, ¿vale? Meter touch, perdón. Tenemos que coger balón. No podemos dejarlo aquí. Ahora sí se dispersa. Ya tenemos una putada con esta peña metiéndose por aquí. Y con estos, a verlas venir, ¿vale? Me quiere quitar la esquiva. Con este quiere que lo deje aquí. Lo entiendo porque así me pegará con la momia. O con este también. Pero... Bueno. No quería gastar el blitz contra este. No tenemos opción tampoco de hacer un... Un apoyo, ¿vale? Quizás lo que sí que podríamos hacer es meter este aquí y ya golpear. Pero nos quedaríamos con la momia. Esa mierda... Esa mierda sí que no me la quita nadie. Bueno... Si nos quedáramos por el otro lado sería lo mejor. Dos... Tres, cuatro, cinco, seis. Correr, correr. ¡Uh! ¡Mama! Bueno, vamos a hacer lo primero. Que debería ser coger balón. Pero como nos gusta mucho el riesgo. Vamos a tirar otra vez el golpe mortífero. Porque a mí es algo que me flipa. ¿Vale? Si lo tengo pausarlo. ¿Ok? ¡Doble calva! ¡Sí, señor! No, que se quede aquí. Que ese no tiene placa. Y este sí lo tiramos lejos. ¿Ok? Este lo tiramos... Cerquita de la otra momia. Se lo tiramos. Y este sí que le abrimos, por lo menos. Bueno, un inconsciente. ¡Coño! Ya va saliendo. Ya va saliendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! Uno... Uno y dos. ¡Madre mía! Como golpea aquí. Me puede meter en un follón. Me puede meter en un follón bastante digno. No tengo... Puede ser bueno para mí... Quedarme cerquita de esa momia, aunque suene un poco raro. ¿Vale? 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 La primera hostia sí que se la tiramos a dos dados fijos. Y quizá le podríamos tronchar. Estoy perdiendo mucho tiempo. Querríamos reposicionar a esta peña. Está claro que al final se movería hacia la otra parte. ¿Vale? Bueno, coño. Estoy tomando yo la posición de que voy a esquivar con este. No, pero primero tenemos que quitarnos... Que este no es mío, tío. Que los confundo. Coño. Voy a ponerme... Voy a ponerme el rojo azul para este partido. Porque mirad lo que ha estado a punto de ocurrirse. Ocurrir semen. Uf. Uf. Casi que me gusta más así, ¿eh? Casi que me gusta más así. La doble calva ya la he quemado, ¿vale? Hostia, lo que estoy quemando es tiempo a muerte, ¿eh? Peña. No tiraría tres dados. Me quedo muy descolgado. Después me quedaré aquí, que tampoco es mucho mejor, ¿vale? Vamos a... No, no, no. Que tiene forcejeo, coño. Hay que empujar, hay que empujar. Tiene forcejeo. Así mejor, coño. Y así ocupamos una posición más defendible. ¿Ok? No le abro chapa. Hostia, tío. Esto está siendo triste. Con este, si al final va con todo el turno en condiciones, intentaríamos incluso el esquivar, ¿eh? Aunque sea un poco loco. Ok, cubramos a este lateral. Vamos. ¿Algún puntito más puedo correr? Sí. Quizá hay mejor. Este es suyo y tiene forcejeo. Hostia, marronetti. Marronetti. A ver, cuento con que lo pilles para no tener que gastar un puntito más de movimiento, ¿vale? Lo suyo es acabar ahí. Vamos. Cuento con que lo pilles, crack. Vamos. Bueno, pues ahora aquí sí que tenemos un tío aisladísimo. Y por aquí otro, pero considero... Mira, por aquí tenemos forcejeo. Vamos a dos dados contra. Su golpe mortífero no funciona en su turno. Vamos a intentar quitarnos una momia encima. Vamos. Lo tiramos para allá. No. Y al final el Blitz no lo he utilizado, ¿eh? Ya. Vamos a por ese. Si conseguimos esquivar ahí, que es a cinco más. Repitiendo. Porque no me quita la esquiva. Bueno, mejor que quedarme en contacto es... Y a ver si tomamos a este. Y si con este esquivamos también, igual le pegamos una patada. Vamos a ver. Por un momento esquivo. Vamos contra ese. Más peligroso, jugador. Lo tiramos al suelo. Forcejeo, claro. Sí, es que tiene placa. Ok. Si te caes de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? A ocho más le pegamos una patada. Vamos a ver. No esquiva y te caes, tío. No pasa nada. Mejor que te peguen por aquí va a ser. Ok. Tenemos la bola medianamente protegida. Medianamente, ¿vale? Por aquí podrían hacer... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Corro, corro, no llega. Con este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Corro, corro, ya me toca. Y haciendo una esquiva, incluso podría llegar a pegarme a un dado. Pero no me quita la esquiva, así que tampoco sería tan problema. Creo que esta cobertura está bien. Sobre todo sabiendo que este nos lo hemos levantado. Porque este sí que sería peligroso. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y te pego por aquí, o si no, te quedo tocando. ¿Vale? No quita esquivas con estos. ¿Vale? No tiene placaje... No tiene placaje defensivo, que eso es lo bueno. Pero tiene más armadura. Que es que ese me había gustado... Me había gustado troncharle, ¿eh? Pues aquí viene. Me puede pegar una muy buena hostia. Este no tiene forcejeo. ¡Uy! Se está empezando a cabrear. Vale. Este no tiene lo de mejorar la esquiva. Así que directamente no puede venir aquí a tocar. Tendré que intentarlo con el resto y ver qué huecos me quedan. He quemado como demasiado tiempo, ¿no? En solo un turno. Bueno, el que hay es que estás nervioso. También te lo puedes permitir, ¿no? Bueno, ¿qué coño? Sí que puede, sí que puede. Ese es tuyo. Ese es suyo, ¿eh? Ese es suyo. Sí que puede. Pero no quiere. Quiere tocarme con el quitarme esquivar. Cosa entendible. Pero bueno, ya ha visto que yo... Se hace falta... Se hace falta voy, ¿eh? Qué putada que se ha caído este. Me habría gustado ver qué ocurría. Aunque... Aunque me terminaré expulsando, ¿vale? Pero por lo menos ver qué ocurría. Estamos contra un gran maestro, tío. Le podemos bajar a alguien del Olimpo de los Dioses de intentar llegar a la Season Final. Le podemos hacer muy bien la púa. Si fuera francés me motivaría más. Bueno, esta esquiva es buena. ¡Ay! Ese tren va repitiendo. Qué bonito habría sido el ver cómo se mata. Bueno, tenemos las momias tocadas. Eso está bien. Sobre todo esta. Esta siempre le gusta estar en contacto, ¿no? Estar en el marroneo. Pero quizá este sea su último turno del doble marroneo. Pero ya se ha quemado un reroll la hija de puta, ¿eh? ¿Ah? Y momio. Tu tranca, Boul. Qué tranca tiene tu tranca, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Cómo mete? A dos manos, tío. Le va ahí el Menasha Truash. Bueno, es que... Es que, como veis, estoy... Estoy muy desactualizado, ¿vale? Lo de hacer tríos y demás. Ya ahora sé que se llama de otras maneras. Pero yo sigo diciéndolo a lo only, ¿eh? A lo Menasha Truash. Sí, señor. Ok, 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 ok. Este, la putada que sí que tiene es que creo que este sí que tiraría un dado solo. Porque la momia ya no está... Ahí, claro. La momia habría que colocarla quizá en esa posición para que toque a estos dos. Que no sería malo. ¿Dejaríamos esa momia libre? Bueno, si es que realmente me deja moverme. Después de eso ya lo tendremos que ver. Tiene muy buenas posicionales como para impedirme que yo pueda hacer la locura de irme para atrás. Pero los que quitan la esquiva en golpeo, que son este y este, sí que están quedando un poquito más aislados. Y quizás sí que podríamos buscar algún tipo de recorrido. Viene aquí y me toca el zombie. ¿Vale? Lo acepto. Lo acepto, me parece bien. Hay que tener en cuenta que yo para meter a esta momia aquí... O corro... No corro uno, no, mis cojones. No hace falta ni correr. ¡No hace falta correr! O podríamos colocarlo ahí. Esto no va a salir bien siempre, ¿eh? Tirar dos dados en contra. Peña, no va a salir siempre así. Este lo dejaría libre. Está muy bien porque podríamos ir a levantarnos, por ejemplo, al gañán este. Siempre que le tiramos un apoyo. Ya. Bueno. Podría buscarse. Podría buscarse. Pero ahora mismo, lo que os decía, si yo quiero activar el placaje múltiple... Aquí sí que voy a dos dados. Ostia, tío. Me obliga a... No, este sí que es un dado. Este sí que es un dado. Pero lo puedo romper la activación, ¿no? ¡Oh! ¡Matiaputa! No, no, no. Ya lo he activado, ya lo he activado. Ya lo he activado, ¿no? Ya, ya lo he activado. No, no, no lo he activado. No lo he activado. No lo he activado. Me está trancando. Me está... ¡No! ¡Coño! La puedo desactivar, la puedo desactivar. Vale, venimos aquí. Me gustaría quizá ir hacia... Ey, espera un segundo, tío. No, 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 no. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo tengo todo pillado, ¿eh? Lo tengo todo pillado, nenes. Lo tengo todo pillado. Tengo que ir ahí. Vale, vamos ahí. Hostia, tío. ¿Cómo que más tiempo cae? Empieza a hacer las cosas rápido. Más o menos las tienes claras. Con este lo mandamos a Cuenca. Y este lo mandamos a Parla. ¡Vamos! Puntos de veteranía. Puntos de experiencia, por favor. Vale, y abrimos hueco. Vale, ni uno ni a otro. Tócate los huevos, Mariloli. Vale, con este tenemos esquiva. Sería tres más repitiendo. Con este podríamos incluso posicionarnos aquí. Y no tendríamos que tirar esquiva. Pero nos va a pegar una rodeada que va a dar gusto y miedo. Vale, no. Podríamos ir con este, ¿no? Podríamos ir con este mejor. Wiki. Wiki, Vanili. Y quizá incluso podríamos terminar tocando a este otro. Y sería ya la hostia. Vamos aquí primero. Vamos a quitarnos el pateador. Que me parece peligrosísimo. Si puede ser. Que va a ser que por el momento... Sí, no tiene placar. Vamos. ¡No, tío! ¿Pero qué pasa? Que tengo un golpe mortífero, coño. Que no se me está notando nada. Monadas. Y te la esquiva este y este también. Venga, coño, vamos. Ahora con este tiraríamos esquiva tres más. Y nos quedaríamos más solos que la hostia, ¿eh? Quedaríamos muy solos. Pero me puede bloquear. Pero tampoco me puede golpear tan fuerte. Esto está andando a tomar por el puñetero orto, ¿eh? Voy a intentar tirarme una run hacia acá. O quizá incluso me la podría tirar hacia allá. Ya. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con ese. Este sí que me rompe, jugador. Vale, vente aquí. Ya valoramos. Me he dejado este sin levantar. Mal hecho por mi parte. Pero hay que intentar alejarse de este y mucho más de este, ¿vale? Vamos. La puta es que te vas a quedar muy solo, ¿eh? Eso ya te lo adelanto yo. Muy bien. Me gustaría tocar aquí. Porque incluso con este podría intentar la esquiva. Aquí estamos tocando. Aquí estamos ahora mismo tocando. Con este vamos a esquivar y vamos a ponernos aquí. Sí. Tengo esquiva. Voy con algo de seguridad. Con algo de seguridad. Como tenían defensa los dos he preferido no pegar con este. Y ahora, aunque me quite la esquiva... Voy a intentar sumar un jugador para siguientes movidas, ¿vale? Este no es mío. Carl, el usurpador. Es suyo. Espera, ¿es español? Tiene nombres en español. ¡Hostia! Pues vamos, vamos. Bueno, lo siento por ti, lo siento por ti, lo siento también por ti, pero tú no vas a tocar. No voy a ser que te pueda reposicionar. Vamos. ¡Hostia, tío! Que he jugado tres turnos y me he quemado toda la piscina. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues ya sabemos que es nuestro estilo de juego, ¿no? Tenemos a Paul Golker que se mueve ocho y ha corrido dos más, ha movido diez y no me ha gastado reroll ni nada. ¡Está rotísimo, Paul Golker! ¡Está rotisísimo! No tanto... ¡No! ¡No me ha tirado, no me ha tirado! No sé cómo lo he visto yo, tío, que había visto un amor derribado. No, 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 no. Es un calavero el que había salido. Pues la momia no me troncha y este se queda libre, ¿eh? Se queda libre para hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Correr, correr. Vale, no llega a pegarme por mucho que le haga hueco, que es justo lo que quería, pero podría llegar a tocarme con su placaje defensivo y eso sería un problema. De todas maneras, si este también quiere salir, tiene que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Sí que podría llegar a pegarme con un apoyito por aquí, pero primero tendría que esquivar. Puede esquivar por aquí y correr. Vamos a ver, tira por aquí. Un muy buen blitz. No tan buen blitz. No tan buen blitz. Está cerrado con reventarme a este y después patearme. ¡Hostia, tío! No le he invierto mucha chapa, ¿eh? Para la cantidad de hostias que le estoy pegando, todas. Porque todas las que le estoy pegando buenas son con golpes mortíferos. Tanto las momias como el colega este. O sea, yo, como veis, soy full cerrado. O pego con este, o pego con este, o pego con este. Pero lo normal es que después los zombies se queden ahí recibiendo galletas y poco más. Este, si quiere incorporarse a jugadas, es un tres más. Este esquivaba dos más. Se pone arriba. Bien tirado. Muy bien tirado. Ahora mismo este ya es libre. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Correr, correr. O haces una esquiva que te la quito. Oh, no, perdón, 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 perdón. No, este es mío, este es mío. Este es Ryan Gosling. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Correr, correr. Sobre todo porque alguien me tiene que meter el el placa heroico, ¿no? Aquí. ¿A quién lo tiene que hacer? Pues este no va a ser. ¡Ay! No se ha tronchado, tío. El doble dos esquivando. Creo que ahora mismo puedo ganarme una muy buena posición si me quito a este. Este puede llegar incluso hasta la esquina, pero no más allá, ¿vale? Ahora mismo yo puedo ponerme en esa esquinita y saber que no me van a pegar. Así que a este habría que levantárselo y para eso sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ganarnos un turnete más. Con este vamos aquí. Me pegaremos dos veces. Un jugador peligrosísimo, como decíamos. Es muy importante quitarse a este tío de encima. Este no llega. Y, bueno, es momento de aprovechar y pegar guarrazos, ¿no? Pero primero, posicionarse siempre. Señorito zombie. Si lo pongo aquí y me pega, me puede llevar a la momia. Aquí o aquí le hago la misma molestia, que es poca, pero con zombies no quiero quedarme tan pegado a banda porque después les cuesta mucho posicionarse. Mueven solamente cuatro. Ok. Tenemos esta buena momia que debería incorporarse al contacto erótico y no va a ser este. Y quizás sí que podría ser... Ay, no, coño, que tengo que esquivar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Quizás estaría bien... Polarla aquí porque este lo voy a redistribuir, ¿vale? Y quizás alguna patadita se pueda llevar ese, pero no tengo zombies ahora mismo libres aquí. Pegar con un esqueleto... Con un... Con un ghoul... No sé, me sabe un poco a rata, peña. Vale, lo tiramos ahí, que lo controlemos. Le abro armadura. Lo rompo, lo mato, lo destruyo, no. Bueno, ahora tenemos este pasillo cubierto, que está bien, y tenemos incluso este jugador disponible. Vale, vamos a golpear primero aquí. Ok. Lo tiramos, seguimos controlando a este. No le abro chapa, lamentablemente. Este es un forcejeo esquiva. Difícil golpeo, veo yo. Creo que voy a intentar meterle un pateo aquí con un más tres. A ver, espera. El blitz yo no lo he utilizado, ¿eh? Si este está herido, si este está... No, este debería tirarlo aquí. Este debería tirarlo ahí. Sí, y el placaje al final que lo tiraríamos con este contra un placa esquiva. Difícil, complicado, lo veo, ¿eh? Difícil y complicado, lo veo. Vale, pero vamos a controlar con este. Vamos a utilizar blitz si esquivamos, ya que este está cubierto, esta zona. Vamos a por este gañán. Puede irse ahí, salir incluso beneficiado, ¿eh? Desde aquí. Sí. A ver, le tiro dos dados, pero tampoco gran cosa a la hostia que le voy a pegar, solo que me saca un POW que no me ha salido no es muy rentable. Vale. Lo bueno es que toda esta zona la tenemos controlada, ¿vale? Puede acercarse uno, ¿eh? Que aquí puede haber ortopedia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Correr, correr. Tampoco tan grave. Vale, no, me quedo, me quedo. Me quedo. Te liberas de mi zombie y por aquí no voy a pegar y por aquí puedo pegar dos dados. Voy a intentarlo también. Fin y al cabo. ¿Qué puede pasar? ¿Que me caiga? Pues nada, pues la alejo un poco. No hay problema. Otro minuto más. Otro minuto más o mejor dicho, un minuto menos. Oye, ¿nuestro ataque no va nada mal? Si todo va a pedir de mi house y empieza... Hostia, tío, es que solo le he tirado uno fuera. Le he pegado un montón de tronchas como habéis visto, ¿eh? Le he pegado... ¡Uh! Le he pegado fino, ¿eh? Este no tiene esquivas fáciles. Tiene que ir aquí a una esquiva cuatro y encima le quito la esquiva al siguiente. Cuatro estreses y ya libre de pecado. Pero como este se caiga sería muy importante, ¿eh? Porque este encima tiene heridas graves. ¿Este tiene heridas graves? No. ¿Y este? No, este aparte tiene más armadura, macho. Bueno, pues ahí viene la galleto así que lo que quiere es liberarse a este. Quizás sí que venga ya pues a buscarme la persecución pero si me busca la persecución no va a haber pateo. Bueno, primero para que haya un pateo tengo que tener un tío en el mío en el suelo que ahora mismo no tengo ninguno, ¿eh? Bueno, tiene que esquivar igual. La putada es que ya puede esquivar por la parte fácil. Ya no tiene que esquivar por la parte de este. Y este la jugada más óptima sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muy lejos todavía. Me he tirado dado le sale doble pow sin tener placar, ¿eh? ¡Bum! Pero aguanta. Aguanta ahí. El buen fiambre. Ok. Bueno. Este también sería interesante para él que lo levantara porque lo tenemos bien cubierto. No vale tampoco la pena para él tirarme un blitz aunque sea un dado porque yo tengo force G o esquiva. Y ahí viene la esquiva que comentábamos creo yo, ¿eh? La esquiva es buena. Que tengan en cuenta que también antes de meter el touch sabiendo lo que este no va a poder llegar y quizá no venga a cubrir aquí quizá bueno ¿qué coño? Lo suyo sería controlar a este, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno puedo tirar dos dados igual movería a este a este le voy a pegar una doble hostia yo a este no puedo permitir que llegue a su fase de ataque con este tío vivo. Tengo que pegarle con este pero como a cajón que no cierra, ¿eh? Le voy a pegar pero así patadas en el suelo y si por acá con la momia también podemos pegar y con la momia aquí también podemos pegar creo que mi turno antes de intentar meter el touch que me puede salir del orto ¿vale? Porque ya hay dos me puede salir muy mal pero tenemos dos rerolls, ¿vale? Me puede salir muy, 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 muy mal hay que pegar y hay que meter yo creo que ahora mismo con dos balizas como hay este quizá pueda meter la tercera jugársela a hacer el traqueteo puede ser muy arriesgado a ver podríamos hacer otra lectura este si se queda posiblemente se quede para hacer como un despliegue en abanico por esta parte, ¿no? esquivando por aquí si en vez ya ahí me obligaría a hacer una entrega no me mola ¡se vuelve a piñar! ¡vamos! ¡que no tiene regeneración! ¡cabeza fracturada! ¡qué mala suerte, chato! ¡qué mal me sabe! el que tenía más armadura bueno a lo que íbamos hablando levántate por si acaso hay ortopedias severas este no me lo ha levantado, ¿no? ¡ay, piratón! ¡qué bueno eres! juega bien juega bien, juega bien hombre, uno no llega a gran maestro pues gratis, ¿no? quiero apoyar con este por aquí quiero golpear con este por aquí bueno, hace falta ir hasta tan lejos pegándolo desde aquí es suficiente no desde aquí porque si me sale lo de lo de placar y lo dejo en el suelo después me voy a cubrir a este también vamos o tendría que correr dos quizá me calle quizá me calle un poco vale, vamos le quito la esquiva así que todo en orden pero tío pero qué pasa con ese golpe mortífero un 3 qué asco la virgen bueno, pues sinceramente sinceramente me puedo cerrar me puedo cerrar una caja aquí y que me rodee con estos mierdas por poder por lo que es poder podría sabiendo que ya no tiene al otro el otro está el jodido me puedo cerrar aquí una cajetilla de tabaco y que venga y que me busque y dejamos a este pobre desgraciado cubriendo aquí oye, pues yo lo veo pero es que el resto de equipo lo tiene muy lejos vamos vamos y vamos y ahora seguimos golpeando vale tenemos muchos turnos nos hemos quitado dos jugadores ya estamos en superioridad de dos hay que aprovecharlo es mi momento de pegar así que con este pego aquí no controlamos aquí que es que me puede romper línea y romper peña golpeamos aquí lo rompo eeeh si, vamos vamos, vamos hostia, hostia, hostia hostia, vamos rotura inconsciente por lo menos vamos bien, 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 bien bien, bien con este tiraríamos aquí espera y el blitz ya lo he utilizado si, con este tiraríamos aquí lo tiramos también nos tocamos a este vamos vamos si, si me quedo vamos que me quedo vamos que me quedo bum inconsciente también perfecto uuuh mamá y con este ha dado no me lo tiro vale finalizamos turno y me quedo con 27 segundos con la mitad parte por delante vamos 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 que superioridad me acabo de sacar le acabamos de sacar cuatro tíos fuera estamos en superioridad de cuatro contra un gran maestro haciéndome un mirror me saco la polla me saco la polla y ahora él dice si, pero sabes lo que te voy a hacer te voy a tocar con este aquí voy a apoyar cuatro, cinco, seis corro, corro oh, viene aquí me golpea este y me hace un línea zombie padre pero bueno tengo también un esqueleto ahí de reserva gran reserva que bien esas dos inconsciencias que hemos sacado ahí tío a ver son zombies de mierda no, son dos zombies con inconsci... con... ay, con fortajeo ay, iba a decir con inconsciente como este no como este precisamente no las momias controladas porque este se va a volver a levantar y va a pedir que le vuelvan a pegar que le va el rollo osado maso y si en algún momento yo puedo ganar turnos y patear a este tío antes de que me patee él a mí eh este zombie está preparado o ir a por este si este se levanta y busca contacto vamos a pegarle con este otro ¿vale? creo que ha actuado bien meter habría sido bueno pero meter habría sido la oportunidad de darle que en la primera parte él pudiera meterme el 1-1 y prefiero aguantar creo que con estos cuatro libres con estos tres jugadores con movilidad porque el resto está muy al sur ¿vale? estos dos tenerlos tan lejos es una putada para él y las momias no tienen la suficiente velocidad ni agilidad como para deshacerse de estos contactos bueno que lo puedo intentar pero esquivar a cinco es un poco regulero ¡uy! que te quita la esquiva pues nada otro reroll que se gasta aquí sí que viene y ahí pega la hostia así que seguramente me pegue con este digo yo me pega con este me coloca al lado del otro jugador está bien tirado porque al fin y al cabo yo no tengo placar ahí no me quita la esquiva que eso también es importante así que yo me quedo y vendrá a tocarme ¿vale? ahora lo que tenemos que hacer nosotros antes de golpear que golpearemos a este este esquivado más vamos a ver cómo actúa no creo que le convenga quedarse contra en línea pero este que no tiene regeneración pegarle la buena tronchada a este puede ser incluso mejor que lo que estábamos comentando antes pero todo es clave ver qué hace con este la momia no es importante no creo que se tire una agilidad más o bueno un golpeo aquí es ahondado tampoco es peligroso salvo que bueno yo creo que con este lo suyo uh mamá se piñó se piñó y se rompe y no se rompe no, sí que se rompe sí que se ha roto parcialmente está bien está bien está muy bien bueno pues esta momia está controlada tampoco controlamos mucho a un forcejeo esquiva con una momia así que vamos a venirnos aquí y generemos una pequeña superioridad contra este este lo tenemos tocado que para mí ahora mismo es suficiente este no se ha levantado que para mí es top y lo que me gustaría ahora a todos los sitios donde le voy a permitir que esquive la segunda hostia se la va a llevar ¿vale? porque le voy a permitir que esquive aquí o aquí este no está de pie y después ver que ocurre ¿vale? vamos con este aquí este se quedaría aquí porque no quiero que esquive hacia bueno podría esquivarle igual con la doble con la doble hostia yo creo que sabiendo no no que le cueste llegar a balón que le cueste es importante vale vamos a intentar troncharlo pues lo tronchamos lo tronchamos tengo golpe mortífero tío por Dios él tiene que elegir no lo hijo yo pero le hago y no hay inconsciencia sí que es cierto que al siguiente turno él no se levanta este tampoco este es el único que podría llegar para tirarme un dado contra un placa esquiva este lo tiene muy complicado para llegar por aquí tiraríamos dos dados yo creo que nos vamos a ir aquí otra vez vamos a ir aquí con este aunque nos haga placar lo podríamos incluso aceptar y con este lo que necesito aunque no llegaría a tocar pero puede generarme aquí algo de caos sin muerte vamos aquí y a partir de ahí decidimos que hacer si pateamos o lo que sea o nos caemos los dos yo creo que es buena opción yo creo que es muy buena opción tampoco me interesa mucho pegar ahí nos caemos los dos no hay problema abrimos a chap alguno inconsciente el mío ¡mierda! ¡oh! que putada tío bueno tampoco nos podemos quejar mucho aquí sí que tiene el 4, 5, 6, 7 o el 4, 5, 6, 7 corre, corre pero no es este este es uno normal después le podríamos incluso golpear si viene con este le pegaría muy a gusto le quito la esquiva si quiere salir de aquí y que queme su último re-roll este no llega que no se ha levantado es muy importante este también se ha abierto armadura que también ha sido bastante relevante este sigue estando lejísimos y bueno oye tenemos un inconsciente no pasa nada tenemos banquillo tenemos banquillo para él es más putada la no me tira no me tira no me tira no me tira está muy bien está muy 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 bien muy bien muy bien siga siga momia libre que también le conviene quizá tendría que haberla posicionado de otra manera para que no pudiera hacer esto al siguiente turno le podría haber calentado yo y él no tiene placar y yo sí ahí creo que el Kai no lo ha leído muy bien no sin el creo aquí el Kai no ha leído esta jugada bien tendríamos que haber quedado estos dos siempre en contacto y lo podía haber hecho pero bueno también es cierto que así también le impido bueno tendría que esquivar hacia abajo no hacia arriba porque bueno sí que puede sí que puede sí que puede no la he planteado mal la he planteado mal oye es que si si planteo mejor las cosas me quedo con menos tiempo vale oh que calva oh calva Fari venga cáete rompete oh mama que no ha levantado a este tampoco bueno pues sabiendo que este al siguiente turno sí que se va a levantar hostia tío que pateada le tengo que pegar es un poco jugada la que voy a hacer un poco eh un poco un poquito en el último turno salvo que me quedaran re-rolls no tiraría blitz puedo meterle blitz con la momia realmente aquí blitz no puedo pegar a nadie vale no está mal tirado uno dos tres y contacto con el otro y quizá carrera ahí estamos bien posicionados antes de hacer las carreras locas antes de hacer las putas carreritas locas este está muy bien puesto este no es tan peligroso aquí tío aquí está bien la patada se la pegaría ahí vale va a ser lo último vamos a hacer placaje aquí vamos a apoyar aquí también intentaremos tirar dos dados si este lo tira vamos a ver tengo placar me troncho me la dejo tirada ahí como una colilla que bien papá ahora no regeneres venga va 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 que esto va de puta madre no regeneró vale podríamos marchar ahí para cubrir pero creo que no lo voy a hacer simplemente voy a acercarme con este puedo tirar dos daditos y vamos a intentar también cepillarnos a la otra esta tampoco tiene placar tengo que tengo que hacerle que le duela que las momias no no tengan placar tío tengo que joderle tengo que joderle muy fuerte vale y ahora viene la pateadita a su jugador singular vale y nos jugamos a que este me tire un dado pero le quito la esquiva mierda y ahora me expulsarán no falla tío no le abro armadura y encima no hostia que marrón tío saqué un puto 4 eh no tío que feo macho que feo que feo que feo pues me puedo hacer el lío gente me puedo hacer el lío me puedo hacer el puto lío el Kai se la ha jugado creo que era interesante ya para decir eh te saco del partido abandona ya no tenemos banquillo Gravesen tenía que hacer esa falta creo que era una buena elección la verdad creo que era una muy buena elección me abre aquí tiene golpe mortífero ojo que se empiezan a complicar las cosas vamos a ver si la regeneración tiene actuación si no mierda que me como ya estoy en inferioridad no hay regeneración me acaba de cambiar el partido una barbaridad en dos tiradas y escucha que aún se me puede complicar más que con este puede llegar haciendo un 4, 5, 6, 7 corro corro y con este después con apoyo dos dados venir aquí y salirle el pau pero bueno esa esquiva es la que jode la que te la quita bueno y esta también se la quito obviamente que esta encima si quiere llegar ahí tiene que hacer la esquiva cinco sin la esquiva a puro reroll en verdad en verdad no era mejor era mucho mejor ponerlo ahí en vez de ahí porque le sigo jodiendo para que entre y por aquí era todavía más difícil por aquí es más fácil ahí incluso era un menos 3 ahí es un menos 2 ahí no se le habría ni jugado 4, 5, 6, 7 corre, corre es que se quedaría lejísimos creo que esto ha sido cagada y la patada bueno es que la patada a ver es una cagada porque ha salido mal y después me ha pegado aquí una hostia que me ha quitado que me ha quitado zon violento tío que marrón a ver él también tenía 2 él sí que es cierto que íbamos 12 contra 12 así que él también ya va a estar en inferioridad a todo el puto partido ¿vale? eso está claro pero lo que necesitamos es que los inconscientes a él le salgan mal y yo también recuperaré el mío claro claro eso sí que estaría bien él no tenía él no tenía barril él tenía solamente 40.000 le dejamos y se pilló esto estamos contra un gran maestro incluso un empate le puede molestar y yo voy a intentar acabar mi primera parte por delante aquí viene la jugada peña esquiva le falla último reroll tiene que hacerlo si no bueno no puede dejarse para el último turno pero lo ha hecho ahora sí que ya tiene que ir piñote vale bien está bien obviamente no voy a patear me ha salido muy mal me ha salido muy 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 mal esa parte no otras pero esa parte sí ahora mismo no hay ninguno en pie yo creo que lo suyo es meter touch no llegamos por ejemplo aquí tampoco no hay nada interesante vamos aquí metemos touch ¿vale? Paul Golker con su movimiento 8 con su buen placa esquiva con su mano segura es mi jugador estrella ahora mismo ahora él se ha llevado pues todas las miradas del encuentro ¿no? vamos 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 de Valhalla hay que llevarlo hasta el Valhalla pero ¿cómo se quedará esto peña? ¿cómo se quedará esto? uy si ganamos a un gran maestro le jodemos el sitio oye ¿cómo ha quedado los inconscientes que estaba mirando hace un lado? ha recuperado dos y yo he recuperado uno ¿no? él ha recuperado dos y yo he recuperado uno vale bueno más menos justo más menos bueno no tiene una momia eso está muy bien no tiene este jugador esto está de puta madre y nosotros tenemos los hay que cubrirse ahora mismo lo que hay que centrarse aquí es en hacer una muy buena cobertura y creo que aunque él tenga golpes mortíferos y defensas porque tiene defensas con los dos nosotros tenemos romper defensas así que estas momias si van juntas todo podría ir mucho mejor ¿vale? estas dos momias juntas y alguien que bueno pues que esté siempre dispuesto a recibir ¿lo podríamos poner en el medio? sí pero creo que mejor en el medio puede estar no el romper defensas en el medio le puedo permitir que me ataque lateral claro así se quedarán así se quedarán no es la mejor defensa pero es la que tengo ¿vale? tiene 10 jugadores a priori y con movimiento 7 puede hacer una semi-1 lo que también lo que también me obligaría a correr un poquito de riesgo quizá esta que tiene que tiene la defensa por este lado por aquí es que me preocupa bastante la vida de mis poderes estrellas que son estos dos ¿vale? preocupa bastante la putada es que este es blandito estos dos también son muy blanditos y se me ha acabado el tiempo así que bueno la semi-1 ahora mismo conforme lo he planteado me habría gustado poner uno ahí porque me puede golpear igual pero estos si lo que quiere es romperme a uno fácil le obliga quizá quizá eh quizá solo quizá este aunque sea muy 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 importante para mí para lo que me queda de partido y porque siempre utilizo el blitz con él o normalmente lo utilizo con él haberlo puesto aquí que tiene más resistencia y cubrirme a estos es que estos son peritas en dulce con armadura 8 más quitándome la esquiva con placar estos dos explotan tío estos dos explotan ante cada mirar este por lo menos tiene la oportunidad de defenderse con forte geo bueno lo he hablado ahora mismo si que tendría la opción de meterse un defensa de estos dos aquí y podría tirarme dos dados con momia sin placar contra momia con placar ok ya decía que quizá al final poner el de romper defensa en el centro podría ser lo mejor pero no quería que me rompiera por un lado porque si al final pone por ejemplo una momia aquí pone sus dos defensas a sus jugadores con defensa en este lado pues me mete una tronchada de infarto pero de puto infarto aunque yo por mucho que le pudiera sumar una desde el centro vale ya digo asumiendo que esta estuviera aquí y esta estuviera ahí vale yo creo que es por donde van a ir las hostias tampoco está fomentando para un semi one como podéis ver va sin segundas tiene 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 nueve jugadores en campo son tres seis nueve sí y yo voy con cuatro cuatro ocho pues son diez vale la putada es esa que como él recupere en la mitad parte él va a empezar atacando y estaremos en igualdad numérica y eso no mola eso no mola porque le he pegado le he pegado le he pegado como para que no le quede para moverse ahora lo único que podría ser una auténtica flipada y bastada como podéis ver este se queda solo es que me salga una penetración porque le coloco a este tío aquí y le pego con este pero sobre todo a este hijo de puta y quizá le podría caer hasta una patada aunque no soy muy bueno patando no soy muy bueno pateando tío me falta un jugador como ese él sí que lo tiene y él quizá lo quiera lo quiera explotar pero estoy defendiéndome ahí vale para que no lo pueda utilizar bien vamos vamos a ver también que decide el árbitro es importante ahora mismo defensa sólida está bien está bien porque yo ahora mismo planto a este tío aquí el de romper defensa sabiendo que él ya no me puede hacer la semi one metemos a este jugador con defensa también puedo elegir a dos más y voy a elegir a este y a este que está en el flanco del golpeador vale ok bueno ha sido ha sido muy buen resultado para que negarlo tenemos que quedarnos en contacto con la otra momia para hacer coberturas yo a priori os diría que no yo creo que poniéndolo aquí está bien y poniendo a este tío aquí está más que bien y con este que está lejos del colega nos ponemos al esqueleto para cubrirle vale y con este que no quiero que me golpeen ahí aunque quizás sí que me puedan golpear a estos me voy aquí a la zona más segura del mapa entre dos momias vale vamos defensa sólida ok vale la putada es que pueda recuperar a este y la putada es que también me pueda tronchar a alguien yo le quito yo lo bueno es que ahora mismo le quito la defensa a él y si me quiere pegar con este aquí vale pero tira dos dados y si me quiere pegar al otro lo mismo son dos dados en contra si quieres pegar a este lo mismo dos dados en contra yo lo bueno de tener el romper defensas y el defensa es eso tío que ahora mismo esa parte va muy bien viene aquí me intenta golpear a un jugador que tiene fuertejeo y esquiva la esquiva por el aire y el golpe mortífero me lo como bueno que le vamos a hacer ahí no puedo defenderme más tío me ha abierto y puede venirse pateada aquí me veo pateada aquí si que tenemos a este jugador bueno puede meter al de defensa claro y podría meter una patada desde este lateral siempre que metas alguien aquí tenía una pateada con un más tres no está mal teniendo este y juego sucio y todo bueno pero se cayó y nos abrió chapa y no hay patada lo cual está bien me quedan seis segundos solo de piscina soy un piscinero de primera parte soy un pepito piscinas vamos ganando recupera el inconsciente así que ataca a él y estamos en igualdad numérica ahora tenemos que plantear la defensa de una manera distinta pero no tan radicalmente distinta él no tiene furias así que podemos hacer un poco más largo el campo así que tiene defensas por lo que puede sumar para hacerme el te golpea este que está por aquí como un poco piratón vale tampoco tenemos ya un registro tan 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 selecto de jugadores como para permitirme hostia si me mata este yo me tiro al pozo vamos a poner el esqueleto ahí joder que útiles son los zombies tío y que y que poco los valoramos a veces valoramos muy poquito quizá no no tengo que hacer esta defensa sabiendo que él por lo menos tiene 10 jugadores que no tiene tampoco superioridad es muy bueno tener las momias con romper defensa para que no me pueda golpear mucho en la primera parte o en el primer contacto vale la putada es como les haga la anticipación esto si que va a ser una putada y bien gorda además el del forcejeo lo puedo dejar aquí tirado igual like a colilla le voy a decir oye este flanco te lo voy a ceder tío este flanco este flanco te lo cedo vale vamos a cambiar este aquí este flanco te lo cedo te lo concedo vale pero pelea por él 3 6 8 bueno vamos a cambiar un poquito el registro quedamos así es un despliegue que no he probado en mi puta vida porque es lamentable vale tiene varias aristas tiene muchas y buenas aristas 1 2 3 4 5 6 pero no es este ni es este vale para que me golpee con cualquiera de estos dos guarreras que troncha este tipo de jugador muy fácil si bien esa por este tiene forcejeo ya es una tirada menos si bien esa por este tiene placar ya es una tirada menos ya es un jugador muy importante si que es cierto que este se quede algo expuesto pero alguien tiene que cubrirme el esqueleto se queda ahí con cara de ah nada yo aquí flowers quizá incluso sabiendo lo potentes que son mis defensas comparados con los suyos y lo importante que es romper defensa ahora mismo para mi con una cobertura lateral como habíamos hablado y con este también estoy metiendo una cobertura lateral para que mis momias yo me las cuido vale no como él yo me las cuido le hemos metido un un lesionado para el próximo partido tiene 0 puntos de veteranía quizá esta momia pliski en la montaña haga ay mama ay mama que yo sufro recambio mira banda y dice oye yo me yo me retiro me retiro joven me retiro joven como esas esas grandes carreras de estrellas del fútbol que al final terminan rompiéndose ahora sí que es cierto que puede meter un tío aquí y me tira dos dados ahí sé que no podría no podría hacer nada porque este apoyaría y este terminaría siendo tocado ya pero también sería dejar a este tío suponiendo que puede haber cagada porque no tiene placar a que yo le pegue aquí le golpeé de nuevo le golpeé de nuevo lo mete aquí en una maraña y este tío le mete una pateada de infarto quizá tampoco le interese mucho este se viene aquí para cubrir banda no va a irse corriendo con un zombie obviamente pero ahora que yo tengo es que ahora él tiene un problema aparte de que tiene menos momias que yo tiene menos necrófagos que yo sí que es cierto que son mejores necrófagos que los míos pero yo tengo cuatro yo ahora tengo más movilidad que él sí que sigue teniendo los dos whites los dos los dos tumularios pero pero tenemos tenemos un registro creo que muy muy superior respecto a él sobre todo los posicionales de ese tipo y que a mí se me han ido dos zombies es que la diferencia es que vamos con el mismo tier pero los que se me han ido a los que se le han ido a él no tiene nada que ver lo que me jode es que a mí se me ha ido con una patada que ni siquiera ha abierto armadura por lo menos una apertura de chapo un aturdido un algo bueno pues pueden moverse una casi uy mama qué putada qué putada qué putada bueno peor habría sido que este estuviera aquí porque entonces me golpearía a gusto se puede quedar ya debajo de balón con su jugador estrella yo mi jugador estrella puedo a veces tener tener dudas este que es el que mete los touch este que es el que rompe la peña este que es el que pega dos veces o este que el que rompe defensa yo digamos que lo tengo más repartido tengo varios estrellas tengo un equipo más compensado quizás tengo un equipo no tan centrado en individualidades que quizás a él sí que le cueste ese jugador ese jugador sobre todo y este para él son claves sabiendo que las momias se las han tronchado en algún momento vamos a ver lo pilla no lo pilla lo pilla ya lo tiene tampoco puede ganarse ninguna banda puede hacer algún cerrojo donde quiera ahora mismo golpeo golpeo parece que como mucho se lo podía jugar aquí a dado si es que lo quiere hacer yo creo que nos vamos a comer el blitz vamos a ver quién se lo come parece que va por mi jugador estrella no le culpo no le culpo ahora al final esa avanzadilla del zombie le ha permitido incluso llegar aquí sin correr uno dos bueno llega y creo que no tiene ni que correr peña creo me viene aquí me he tirado dados pero no me tira tres re-rolls tan dispuesto estás matármelo para gastar un re-roll aquí la primera tirada tan dispuesto estás contra un placa esquiva pues parece que se lo está pensando sabe que este jugador para mí es muy importante lo he utilizado segunda oportunidad para salir lo mismo gracias ok déjame déjame vale vale hacia dónde enfoca la jugada la enfoca aquí podía haber dos lecturas pero sí que es cierto que él va por debajo del marcador enfocarlo para ganar un poco de espacio ver cómo se lo puede enfocar parece que va a ir a proteger la jugada por aquí tiene una mal formada pantalla diría yo porque este jugador ahora mismo aquí le hace una ruptura para que no pueda cerrar esta parte que aún así puede ponerme a este y ya está él tiene forcejeo y yo no pero hay oportunidades creo yo habiendo utilizado ya el blitz tres seis siete y ocho me puedo llevar a un tío fuera la defensa está en el otro lado creo que eso está muy bien valorado por su parte que este jugador se quede fuera este jugador me hacía una muy buena cobertura de banda quizás sea más interesante haber dejado estos dos en el centro y no haberme expuesto tanto pero como veis cualquier oportunidad cualquier hueco que ve me lo intenta taponar yo creo que ese zombi me tiene que tocar aquí el esqueleto como me deje movilidad aquí la caga bien es lo suyo claro es lo suyo bueno vamos allá tenemos placar son dos dados hay que tirar ya apartamos dejamos un poquito de espacio por aquí vamos ok tenemos un zombi que me permitiría tirar dos dados y hacerme un pasillo así que no me vendría nada mal dejarlo aquí no no ahí no perdón aquí no tengo tampoco tan buen pasillo aquí hay zona de defensa y aquí hay zona de defensa no está tan guay no está tan bien como parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corre, corre para ayudar no me gusta lo que veo no me gusta para poder tirar dos dados claro tengo que meterlo ahí esto obviamente esto obviamente se tiene que lo de tirar fuera creo que lo voy a descartar es demasiado rocambolesco todo bueno rocambolesco no tanto no tanto no tanto no tanto no tanto va a ser una tirada auténtica de de rerolls quizá vamos a meter a este aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 correr, correr vale este quizá el último para asegurarnos estoy quemando ya mucho tiempo vamos aquí como habíamos hablado vamos con este a controlar a este otro jugador aquí incluso igual no tiramos ni dados con este nos vamos con el de forcejeo para cubrir la segunda posible jugada necesito abrirme espacio ahí vale lo principal ahora es tirar los dos dados abrirme espacio me quedo sin tiempo vale reroll vamos me quedo sin tiempo me quedo sin tiempo gente me quedo sin puto tiempo me quedo sin puto tiempo para plantearme la jugada pero esto no está mal mierda puta tío mierda puta vamos y con este y con este golpeamos desde aquí mierda ya no llega ya no entra ya no entra ya no entra ya no entra peña ya no entra la jugada que cagada acabo de hacerle acabo de permitir una entrada aquí bastante sencilla así que me he dejado un satélite un segundo no he hecho el blitz le voy a pegar dos dados aquí no dos dados no que este está cubriendo oh tío que mal que mal que mal que me he mucho tiempo la primera parte volvemos a cagarla la que vamos importante me puede pegar a mi jugador estrella con el tío que me quita la esquiva me lo troncha le salen pow lo habríamos tirado a este fuera tío me lo deja inconsciente esta cagada va a ser muy clave vale ahora mismo estamos en inferioridad no porque se ha regenerado contra ese golpe que le hemos metido ese magullado uff 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 tiene tres jugadores libres uno pendiente de liberación fácil estamos en igualdad puede tirarme dos dados ahora tampoco es tan lesivo no tengo no tengo no tengo placar él tiene forcejeo no está mal me puede tirar dos dados aquí me puede controlar a este ¡ah! ¡Dios! lo teníamos hecho el pasillo tengo que decidir las cosas más rápido me tira al esqueleto tiene poca armadura cuidado que esto se puede liar aún más cuidado que esto se lía gente ¡ay! que mal cae tío las putas animaciones no sé la puta vida tío la puta vida la puta vida mierda mierda me ha abierto chapa gente me ha abierto chapa no me lo saca del campo pero ya tiene dos jugadores puede plantearse quizá el tercero tenemos un forcejeo por aquí tenemos este desposicionado que puede ocupar para tocármelo me empuja bueno si ocupa para tocarme la momia le va a pegar pero sería dado que es la putada sería dado bueno todo es clave saber cómo se va a mover él y activar el chip el kite que hay que moverse más rápido ¿vale? esto no puede volver a ocurrir lo bueno es que quizá aquí sí que podríamos tirar dos dados nosotros por aquí viene para pegarme dos dados él y liberarse a este vale pues ya tendría dos más pero claro bueno igual quiere golpearme con este igual quiere golpearme con ese que tiene golpe mortífero es entendible pero ¿ocupas? me imagino que sí ¿no? no va a intentar cerrar una caja aquí le puedo tronchar este no va a ser capaz de esquivar o se puede quedar ahí se puede quedar ahí rezagado se puede quedar ahí rezagado pues te comes esto que tengo aquí colgado porque ahí sí que tendría hueco ahora 1 2 3 4 5 6 corro corro aunque sea dado tío como si no vengo aquí le apoyo no se puede quedar ahí no se puede quedar porque con la momia tiro dos dados tengo placar lo normal que habrá hueco lo normal esquivo a dos más o sea me lo tiraría y tengo rerolls como para permitirme hacer una jugada tan arriesgada entre comillas porque por aquí solo tendría que tirar una carrera o una esquiva no estaría mal pero hay cagada hay cagada hay cagada ya le podría haber quitado uno y me la ha quitado él a mí así que mal y el que me ha quitado es importantísimo es un placasquiva con manos seguras movimiento 8 wow pero imaginaros que esto esto sale bien porque ahora mismo es que no creo que le convenga esquivarse un 4 más no lo veo no lo veo aparte me dejaría también este jugador libre entre comillas vale porque está entre dos dos bloqueos con placaje defensivo pero si lo tiramos fuera la bola por ejemplo quiere salir bien bien esa cobertura yo creo que está bien no es infalible pero está bien vale vamos por lo que empezamos por sencillo por lo que yo valoro como sencillo que es esto que es esto tocaríamos aquí pero cuidado nos pueden chapar el culo después nos pueden tirar fuera podemos incluso dejar un hueco para entrar por aquí oh mama hostia puede estar muy bien puede estar muy bien vale me va a obligar la jugada ahora mismo a dejar este tío aquí bastante expuesto vale pero vamos a golpear aquí con dos dados vamos a apartarlo una putada que no lo haya tirado la verdad es un poco putada y encima me bloqueo con este aquí uff la esquivadita esas a dos más pero puede ser rica y muy interesante muy 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 interesante peña muy interesante y dolorosa como salga mal se tiene defensa hostia se tiene defensa claro tengo que ir a dado y después exponerme al riesgo uff que jugada más arriesgada voy a meterte una esquivada hostia puta tío hostia puta tío no 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 lo voy a plantear así voy a plantearlo así y cubriremos jugador me puede tirar el tío fuera me lo puede tirar y aparte medianamente sencillo no me jodas no era momento para esto ni para esto si me apuras tampoco que tenemos un tío que troncha peña joder bueno lo termino tocando es que era dos dados contra ahora tío vaya riesgo vaya puto riesgo vale nos metemos aquí con este tiramos contra este y se lo tiras a esta momia vale y sigues sigues bueno nos hemos expuesto a este jugador para que me lo tronchen fuera vale pero le obligo entre vosotros y yo que con esta defensa si viene aquí tira dos tira un dado porque yo me apoyo con este si viene aquí tira dos dados y me saca el paw y ahora puede hacer la esquiva con este medianamente sencilla que es a tres más pero claro tiene que acabar aquí yo ahora mismo tengo esa cobertura para que no pueda hacer la esquiva directa pero puede poner un tío aquí y tirármelo directamente con una penetración él tiene superioridad contra mi jugador estrella y encima tiene el el defensa no me está gustando mucho la jugada planteada cuando va sin tiempo pasan estas mierdas cuando el Kai al final asume que juega siempre sin tiempo pasan muchas veces estas mierdas pero ahora mismo si que estamos con una superioridad de un tío ahora mismo de uno solo bueno queríamos dejar dos para el de no el de plancaje múltiple era este bueno ya no se puede pero oye bendito benditas momias ahora mismo aunque no estén en el conflicto creo que están aportándome mucho la verdad me están aportando bastante y lo lo dicho meterse ahí a cuatro más esquivando primero le volvería a pegar aquí con un tío no me tira tío me tira me tira me tira me tira me tira ya empiezan los problemas ya no le quito la esquiva a este eran dos dados tenía forcejeo yo creo que es una tirada lógica entre vosotros y yo aquí puede tirar una esquiva tres más porque tiene eso bueno al final no me lo tira fuera pero me lo puede reventar eso sí no será este caso tira re-roll o nos caemos los dos oh aún mejor que se pueden ir fuera dos se pueden ir bueno y se pueden ir fuera dos quizá un poco arriba oh se ha ido fuera peña vale 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 si si es para lamentarte tíos ahí sí que te digo que mucha suerte no has tenido bueno vamos a levantar a este señor vamos a meter a este en contacto con este vamos a golpear dos veces a este y le pegaremos el último con forcejeo a este de aquí vale yo lo veo yo lo veo yo lo veo y hay que hacerlo ya vale vamos ya no me jodas que él tiene forcejeo no me interesa segunda oportunidad la última lo tiramos perfecto y así tocamos balón a este y podemos tirar dos dados contra ese con forcejeo vale pero ya no podremos repetir inconsciente buenísimo y ahora él puede moverse lateral pero lo tiene complejo ningún sitio es bueno precisamente vamos dos dados con forcejeo lo tiro peña lo tiro lo tiro le abro chapa ¿verdad? le abro chapa venga dime que si rosca chapa eliges tú no puedo elegir yo por ti y sinceramente uff que bien movido que bien elegido tíos que bien elegido que bien elegido cabrón lo siento si te vas fuera Ryan Gosling lo siento pero te tienes que quedar igual le abrimos chapa y ya no se puede levantar y controlamos balón también vale tenemos forcejeo vamos a por este lo movemos y lo tiramos más lejos de jugada vale no ocupes no realmente ahora mismo este tío no me puede tirar fuera me controla este de hecho vale ahora aquí sí que podríamos tirar no son dos dados es un dado claro pero tengo placar no es mucho riesgo empecemos por este son dos dados con placar perfecto hostia tío como me estoy poniendo macho me estoy poniendo gordo eeeh intentar pillar balón con este ya sin re-rolls si sale fuera puede ser dramático estamos controlando bien a estos jugadores tío tiramos a este primero no 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 es que lo empujaré ahí no es buena opción vamos con este vamos con este tenemos placar me cago tío me cago en mi puta estampa porque lo intento coño porque lo intento eeeh bueno de todas maneras eeeh me ha abierto chapa yo a mi mismo dios eeeh lo que quería ahora mismo es que ah que putada joder ahora puede pegar dos dados aquí no tenía que haberlo intentado a dado coño no tenías que haberlo hecho Kai no tenías que haberlo hecho era mucho riesgo era un 16% de riesgo y ha salido muy mal y encima fatal porque se ha abierto pero claro yo decía tengo este zombie aquí tengo este este tengo este necrófago aquí coño le impido que este tío esquiva tres más va cuatro más aunque repita joder que putada entre comillas de todas maneras si alguien tiene que pillar la bola bueno pues se la ha jugado a dado ahora con este esquivaría tres más se ha abierto un espacio me 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 saca a mi de escena el de manos seguras mío está aquí en la banda a él le queda un reroll a mi no me queda ninguno viene aquí me tira blitz me tira dado no me tira no me tira se puede quedar controlando balón y dependiendo como te muevas igual besas la banda igual te surfeo tío o te quedas cubriendo la bola o la pilla o la pilla o aún le queda movimiento para que no le pueda surfear bueno bien movido un poco arriesgado la verdad creo que las circunstancias lo obligaban a ello ese ese ocupe ha sido ese reroll ha sido importantísimo y viene aquí para tocar a este le ha salido de puta madre le ha salido le ha salido de 10 le ha salido de 10 porque yo no tengo el defensa que vendría de puta madre aquí madre de dios que me puede ganar tío ay que me puede empatar que me puede empatar ganar no pero me puede madre mía que es esto hostia macho como le acaba de salir la jugada yo le tengo que pegar con va hombre está bien está bien está bien bueno ahora es mi momento para reposicionarme vale este va a tocar a este gañan de aquí que al siguiente turno se levanta vale vamos con esta momia vamos a cubrir a esta momia bueno esta momia yo no creo que llegue a jugar más vamos a cubrirlos desde aquí vale bien tengo poco tiempo no lo perdamos necesitamos alguien que pueda venir a cubrir vale y que me de ese segundo dado y vas a ser tú necesito alguien que pueda tocar a este zombie vale como vas a ser tú si necesito este que pegue dos dados y lo va a pegar ahora pero claro es que a mi me gustaría pegar con este pero este tiene más oportunidades de tirar con este cubrimos por debajo con este cubrimos por aquí y con este utilizamos el blitz vale a dos dados con forcejeo nos hemos dejado este pendiente de activar y a ver que ocurre me quedo un minuto no quiero quemar tiempo porque si no me empiezan los nervios macho lo vamos a tirar con un doble pow muy interesante vamos hacia allá y ocupar si ocupamos claro que si le abro chapa más importante aún y inconsciente creo que hay un gran maestro que va a abandonar la sala sin re-rolls ay dios mío como me saga la calva o la ambos derribados ay dios mío mi madre ay dios mío mi madre me la tengo que jugar aún así tío me la tengo que jugar aún así estoy diciéndolo yo en serio son dos dados peña son dos dados si nos caemos ambos derribados él también se puede tronchar y aún así no le quedaría movimiento para poder ¿no? sería cuatro cinco seis siete nueve nueve uuuu hay que intentarlo peña vamos a tirar una casilla para atrás lo tiramos para atrás y cubrimos balón ¿vale? hostia como le estoy calentando a un gran maestro en un mirror qué dolor qué dolor peña mirad tres seis siete y ocho peña está con cuatro tíos está con este que es top con este que no es tan top y con estos dos y a mí me quedan nueve estamos un cuatro contra nueve con el marcador por delante él tiene re-roll yo no pero la bola está en mi campo las jugadas de bollo existen este tío ahora mismo podría si a Nufel le sale de los putos huevos hacer esta o utilizar el blitz aquí tirarme un dado hacerse espacio venir a intentar pillar balón a cincos y esquivar y meter touch puede ocurrir ahora mismo puede ocurrir por el momento no ha ocupado bueno también es que es complicada esta cuatro a cuatro más se piña a ver era arriesgado pero creo que es a la última que le quedaba ahora lo que yo sí que necesito sabiendo que salvo este todos sus jugadores están en el suelo vale igual hasta se lleva una pateadita bien fresca pero igual le pegaría una pateadita a este más que a otros vamos a empezar por aquí tengo placar y el no así que fuera no le abrimos vamos a controlar este jugador este está bastante lejos ahora mismo uy espera un segundo controlamos con este uy si lo hubiese podido controlar desde ahí vale controlas a este lo puedes controlar desde aquí a los dos vale está bien vamos a intentar con el de forcejeo pillar balón y venirme aquí tres cuatro y cinco no llegaría bien y nos vamos corriendo a ver si podemos meter el segundo no tengo re-rolls lo acierto así que está bastante bien este no va a llegar esto lo vamos a colocar aquí también no quiero esquivas a cincos quiero esquivas a seises este es mejor esquivando pero tiene que esquivar también difícilmente vamos a poner este aquí y de hecho creo que vamos a patear con este lo siento por él lo siento por él pero me ha me ha cogido en mi partido me ha cogido en mi prime se va a comer una patada la putada es que no le vuelvo a abrir bueno por lo menos no lo he abierto no me expulsan vale es una tirada menos me quedan cuantos me quedan tres turnos uno dos y tres sin correr vale y Johnny Depp sube uh mamá que se viene el furtivo que se viene el furtivo la flor hoy si que me podéis decir lo de la flor podéis llamarme incluso Peter la flor bien se pilló y se destruyó y se destruyó correcto y le vamos a destruir todavía más no ha levantado a nadie tíos el 2-0 está más cerca madre mía como voy madre mía como voy que me esperen el gran maestro hombre que me esperen el gran maestro que me cojo el hueco del Lord Knight bueno pues ya sé que no llega pero yo aquí me quedo ya sé que este tampoco llega ya sé que este encima se ha abierto chapa pues la pateadita se la puede llevar este ¿por qué? porque no quiero que haya tantos jugadores cerdos en esta liga ¿te quedas aquí? ¿tú llegas? hombre es que los esqueletos son las estrellas del pateo no quiero jugar a tres más venga va a tope madre mía tío y encima con 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 lujos peña con lujos inconsciente no me expulsan estupendo tío vale pues ya no tenemos que preocupar de él le podemos meter suficientes jugadores aquí el zombie me la pela lo que sea me la pela absoluto para que ni siquiera pueda tirar un dado para que ni siquiera pueda tirar un putísimo dado y que ya sepa la siguiente patada quien se la va a llevar y tú si quieres te acercas a esta parte ya verás que guay vale ya tenemos cuatro apoyos así que cualquiera de fuerza 3 se va a fuerza 7 no llegas ni con apoyo llegas que aparte no puedes pues venga finalizamos turno si tú quieres haz un soft con cid que sería no levantar a nadie te quedan tres tíos tú mismo lo siento por ti tío gracias gracias lord knight gracias lord knight venga pues como me estás haciendo un soft con cid te voy a permitir no patearte a tus poderes ya te he hecho suficiente simplemente creo yo creo yo que sería incluso de mal gusto vamos a controlarlo simplemente vamos a meterle un poquito de miedo en el cuerpo eso sí un poquito de miedo en el cuerpo sí que le vamos a meter pero que no le voy a patear que no le voy a patear no le quiero hundir tanto en la miseria tiene que ser duro lo que le estoy haciendo quiero simplemente controlar el partido como estábamos haciendo que él no me pudiera tirar a alguien y patearme yo meter el 2-0 y meterme no te voy a patear tranquilo ni aquí ni aquí sigue y mátame a mis rivales hostia tío la buena mortireta he jugado de 10 incluso sin tiempo peña he jugado de 10 no me digáis no me digáis la flor no me digáis la flor que tío que voy con momias con golpes mortíferos con placar he tenido oportunidad de pegar muchísimo he ido con mi blitzer estrella que tiene golpe mortífero furia he ido también con oportunidades de cobertura para intentar joderle tíos creo que el partido lo he tenido muy controlado por mucho que él fuera gran maestro y yo simplemente soy un pringadito streamer aquí un hombre mayor humilde con una animadora que mueve muy bien las caderas peña estoy muy feliz esto que yo iba a sacar pecho aún podemos sacar más la mortineta la mortineta peña al Valhalla nos vamos nosotros no él buenísimo 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 y atacaba él así que es el último turno no tiene ni siquiera opción de pegarme ninguna leche más nuestro equipo acaba bien porque no ha tenido ninguna herida severa y estamos a tope para el siguiente metiéndonos ¿dónde? ¿dónde se mete el cañón? ¡ay, ay, ay! me meto ¡no, no! bueno le adelanto a él le adelanto al Lord Knight pero no me meto en gran maestro me quedo en 2103 seguimos rompiendo moldes ton violento se queda los puntos de veteranía me cago en tus muertos y ahora lo que vamos a ver me cago en tus muertos igual dice no, no, si eso es algo que me dicen muy a menudo y no me siento mal al fin y acabo toda mi familia está muerta soy un puto zopi ok no vamos a comprar a nadie más eso creo que todos lo tenemos claro salvo que pueda tener aquí una subida aleatoria y cambiar ¡oh! InuRib se sacó una herida entonces porque tenía un mejor jugador del partido creo solamente eh, ¿verdad? ha hecho una baja correcto y la ha hecho hoy hostia es que le he calentado duro le he calentado durísimo cada vez que juega aquí InuRib tenemos un 56% de posibilidad de victoria ¿no? es lo que significa estas estadísticas sí, porque dependiendo con el que juegues tienes más o menos ¡oh! Pulcobain ¡ay! el 20 está cerca el 20 está cerca y para tu tranca bowl el 16 cada momento más cerca con tu placase múltiple me habría gustado que llegaras ya habría sido lo justo tenemos a Johnny Depp para meternos el buen furtivo creo que en esto estamos todos de acuerdo que necesito ya un jugador de este perfil cuando juego siempre con los 4 necrófagos de titular que no todo el mundo lo hace necesito que uno vaya de este galleteo con Luis Van Gould sigue con 3 podríamos tirar podríamos tirar si nos venimos arriba podríamos tirar a ver que igual aquí con InuRib es que el esqueleto pateador es muy clásico aparte en el Blood Bowl antiguo incluso había un un esqueleto muy muy famoso que era esa imagen que salía el esqueleto pateando al del suelo con lo que siempre se ha quedado como un meme que el esqueleto que el esqueleto sea el pateador del equipo pero es que para mi furtivo me gusta mucho más que el que el que el juego sucio pero se pueden combinar eso no habría ningún problema si que es cierto que si le metemos una habilidad que sea clave como podría ser juego sucio como podría ser quizás si le metiera juego sucio no tendría que haber metido este furtivo pero uno que se mueve más uno que se mueve más que los zombies pues chicos sinceramente como igual entramos en una etapa en la que vamos a ver patada por turno dentro de este equipo que yo con lo madre que soy me siento hasta raro ¿no? de plantearlo este si hay si hay pocos apoyos este pegará patada si hay muchos apoyos lo pegará este y quizás se hagan en la titularidad tío yo lo veo bien yo lo veo bien peña llamadme patada también estaría guapo patada estaría muy bien pero me obligaría a meter en defensa un jugador que tiene armadura 8 no lo termino de ver tan guay me voy a meter el juego sucio meter el juego sucio venga ya tenemos esa faceta cubierta esa faceta que no sé que tan extraña me sabe y con violento lo tiramos a ver que me puede salir porque si me sale un placar o me sale un forcejeo y vamos yo me corro del gusto me corro del putísimo gusto ya tendríamos incluso que el suplente se podría quedar gravesen que es un línea zombie que tiene puntos de veteranía y no tiene ninguna herida o sea eso es top eso es muy guay muy 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 guay nos va a subir bastante la valoración si seguimos haciendo el mongo luis bangul una cosita una cosita porque en agilidad si me sale atrapar es útil porque podría hacer ese ese roll de enlace vale con el que tiene el con el que tiene el el balón dárselo y que atrape sin tener que quemar re-rolls placar heroico sería muy bueno saltar me como primera opción me parece muy me furtivo hostia claro lo tendría que haber tirado antes imaginaos que me sale y me quedo con dos furtivos me quedo la gente se me quería mirando de hostia tío vaya lechuguero eres proteger el cuero puede estar bien si llevas el balón lo dejas y después que lo coja el de manos seguras ya a su lado sería top sprintar en pies firmes podría estar muy bien en pie de un salto si roza el suelo normal es que se rompa no lo veo tirarle la habilidad aleatoria en agilidad a este perfil de jugador y en general placaje estaría bien agallas incluso podría estar bien pero sin placar mierda placaje jugar sucio jugar sucio sería buenísimo sin haberle decidido el otro lado furtivo la verdad zafarse estaría bien furia me patada bien profesional muy bien perseguir bien movimiento 7 robar balón estaría muy bien mano segura estaría también muy bien placaje defensivo muy bien fortejeo muy bien quizá en general tirarse un aleatorio no sería nada malo si por ejemplo me sale jugar sucio igual digo no molas no mola hostia decir que no mola un tío con juego sucio con el habilidad y después la agilidad le metemos el furtivo tendría que haberlo hecho antes de subir el otro aquí he tenido un error de forma importante yo creo que si que le vamos a tirar la habilidad aleatoria y si me sale por ejemplo mierda como podría ser agallas que creo que es el único que digo no me gusta y este porque he hecho otra opción porque sería muy buena opción creo que salvo que me salga agallas todas me parecen bien voy a intentarlo vamos allá patada no está mal no está mal al fin y al cabo los los correos necrófagos para mi son titulares si que es cierto que esto se suele dejar en un registro menos importante y zombie o lento teniendo este dinero vamos a probarlo también si me sale mierda si me sale por ejemplo con este un mano segura con un zombie un robar balón jugar sucio igual hasta me lo dejaría pero estaría mal planteado todo esto muy muy mal planteado hay que pensar antes de actuar hay que pensar antes de actuar es muy difícil que estos terminen subiendo salvo que se queden en un punto de mejor jugador así que peña vamos a ver lo tiramos aleatorio queda poco tiempo furia yo creo que furia para un zombie es un poco meme porque mueven 4 así que zombie o lento zombie o lento que es zombie o lento que es zombie o lento 2 vamos a decir que zombie o lento simplemente pues se la han olvidado bueno que para que un zombie que se le olvide alguna habilidad que tenía es bastante natural se queda con sin tener le podíamos meter un placard después y en la línea porque la lia un poco pero pero no sé lo veo un poco random que tenga que tenga una furia aunque para cubrir una banda un zombie con furia puede generar problemas no lo termino de ver gente no lo termino de ver seguramente antes del siguiente antes del siguiente partido tiene errores costosos y lo exponga a muerte en primera fila y que se muera o algo no sé no creo que 20.000 pavos de valoración me suponga mucho esfuerzo mi equipo acaba de cambiar mucho con estos dos retoques pero peña el vídeo acaba aquí esto lo comparto hoy mismo porque soy feliz y queda poco tiempo de hecho dentro del official ladder season 3 estoy rompiendo mis putos récords en mi puta vida he llegado tan lejos tío en mi putísima vida maestro 2103 nos hemos follado a un gran maestro a otro más porque nos follamos aún hace poco también pero a este nos lo hemos follado no a este a este lo hemos violado le hemos pegado durísimo si entramos dentro de mi registro más alto sí que es este sí sí 2103 por la mortineta mejores resultados de la temporada vámonos bueno claro de la temporada no de tu historia quedan 5 días 19 horas para que se termine la season 3 hay que darle hay que darle peña hay que darle para que se termine